Y con ese tema saludamos A toda la raza oaxaqueña, mixteca A los amigos que radican allá en Tijuana, Baja California San Jerónimo del Floresco, Ochoa Paguerrero Chiñón San Martín Pérez Guadalupe Pérez Río de Hielo Santiago Agotepest, Oaxaca Río de Hielo Para que lo baile el amigo Ramiro López y familia allá en Baleadero, Ensenada, Baja California Santa Rosa Caxlahuaca, Tacuyá Santiago Naranjas, es el ritmo de sus amigos los alegres de Oaxaca Familia Hernández Y así lo baila la familia Galicia Báilelo con sabor Y así lo baila la familia 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 Y así lo baila la familia